Hola amigos, muy buenas tardes, este próximo viernes los espero en el programa Por Fin el Fin, ahí en Fantasía TV, vamos a estar como invitados, Fabel Miranda y Nirvana Manin, su servidora, ahí nos vemos para cantar un rato y pasarnos un rico y sabroso día. Hasta la próxima amigos, besos y abrazos.